Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Mientras tenga vida Mientras respire Me voy a dedicar a buscar a mi hija No sabes como me avergüenzo De ti y de ser tu madre La voy a encontrar Inés La voy a encontrar Dios mío ¿Por qué me preocupa tanto Esa muchacha y su familia? Es que cuando abrace a Regina Sentí algo muy especial ¿Te quieres casar conmigo? Me caso, Jerónimo Es la mejor mujer del mundo Sobre mi cadáver ¿Me oíste? La bonita lo mató La bonita ya fue La bonita Todo parece indicar que se suicidó ¿Por qué dicen que Que mi hermano se suicidó por una mujer? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo se llama la bonita? No te preocupes Mi vida Ya llegaré el hombre para ti Y te juro por mi vida Que tu hermana no te lo va a quitar Ya caíste, Jerónimo Ya caíste Roberta ¿Estás besándote con el hombre que yo estaba saliendo? Pues la verdad no sé por qué Pero me odio ¡Ya no te cagones de asfía! ¡En una fuerza! Algún día te voy a tener frente a frente Roberta ¿Qué hago? Algo aquí no coincide, Renata No quiero que seas tú la mujer La que tengo que odiar Por haber traicionado Y llevado a la muerte a mi hermano Por tu bonita Mi amor, tranquila Ya vamos a llegar Mi amor, es que estoy muy nerviosa No era tiempo Todavía se adelantó Más de un mes ¿Qué puede suceder, mi amor? Tranquila Todo va a salir de allá Por favor, apúrale Sí, sí, ya llegamos, mi amor Ya estamos aquí Tranquila, respira Sí Tranquila, mi amor Una camina, por favor Mi mujer va a dar a luz Sí Tranquila, tranquila Espacio, espacio Sí Arriba Eso Tranquila 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 Tranquila, tranquila Tranquila ¿Por qué, amor? Sí, mi amor Ah, duele Tranquila, respira, respira 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 Sí Vamos Arriba Arriba Mi mamá, ¿sí? No, claro que sí Tranquila Todo va a salir Todo va a salir Suerte Suerte Señorita, un teléfono por aquí Gracias ¿Bueno? Roberto, qué bueno que llamas Isidro, ¿qué significa ese mensaje que me acabas de mandar? Es que estoy aquí con Pepa, justo en trabajo de parto ¿Qué? Me llamó a mí porque no te encontró en tu casa No sé cómo yo con mis datos, pero... Bueno, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no estás aquí? No, no puedo Regina está... Bueno, yo la llevo al hospital No te preocupes Es cualquier cosa que haré Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! ¿Está bien mi bebé, doctor? ¡Por favor! Vienes un estado de sufrimiento Un estado No Voy a tener que hacer tu sangre Haz lo que sea, doctor Pero... Pero que mi hijo no es cambio Por favor ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! 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 Doctor, ¿cómo está mi esposa? ¿Y bebé? Están perfectamente bien. Tuve que hacerle cesárea. Muchas felicidades. Es padre de una hermosa niña. Gracias. ¿Puedo verlas? Sí, por favor, venga. Qué chiquita hermosa. Mi amor. Mi amor. Ven, acércate. Mírala. Hija, mi amor. Mira sus ojitos y su boquita. ¿Puedes hacerla completa? Está tan hermosa como tú, mi amor. mamá. Mi amor. No me puede hacerla, papá. Míralo. Tengo aquí pibida. know. Lo que puedo preguntar, mi amor. Señor, discúlpeme, pero ya no puede estar aquí. En unos momentos trasladaremos a su esposa a su habitación, así que espérenla ya, por favor. Sí, claro que sí. Hola. Hola. Adiós, princesa. Mira, esto se ve muy bien. Sí. Dile a Dios, papi. No, 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 no. Yo también. ¿Qué hicieron frases aquí? ¿Por qué trajiste a ti para este hospital y no le llevaste el de Cuernavaca? Porque ella no quiso atenderse allá. Me dijo que su doctor estaba aquí y que ya tenía todo arreglado. Hicimos más de una hora de camino. Pensé que el bebé iba a nacer en el coche. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Roberto, si no sabías que te quiero dar a luz en este hospital, ¿qué haces aquí? A Regina se le adelantó el parto. Mi hija acaba de nacer. ¿Qué? No puede ser. ¿Quién te iba a decir que la hija de tu esposa y la de tu amante iban a nacer el mismo día y el mismo lugar? No puede ser. Roberto. Sabía que no ibas a faltar. Que no me ibas a dejar solo en el nacimiento de tu primera hija. Ven. Ven, conócela. Está hermosa. Ven, acércate. Ven. Ven. Mi amor, soy tu abuela Cata. Ya me conoces, ¿verdad? Ay, ya se ríe conmigo. Ay, estás tan hermosa. Pero tu madre quiere que estés con ella, así que te voy a prestar con ella un ratito, ¿eh? Está precioso. Se parece a ti. Chiquita. Te amo, Regina. Quisiera que este momento durara para siempre. Ah, pues en este momento voy por la cámara para que quede grabado para siempre. Espérenme. Gracias. Mi amor, júrame que nunca vas a dejar de amarme tanto como yo te amo a ti. Mi amor, ¿cómo crees que voy a dejar de amarte si eres el mejor hombre del mundo? Tú y esta pequeñita hermosa son el mejor regalo que me ha dado la vida. A veces creo que no te merezco, mi amor. ¿Qué te pasa, mi amor, si se supone que la depresión postparto nos da a las mamás, no a los papás? No, no. ¿Verdad? Estoy deprimido, pero me preocupa que a ti y a Regina las puedan lastimar o hacerles daño. A tu lado nada malo nos puede pasar, mi amor. Contigo estamos seguras y muy felices, ¿verdad? Mi amor, ¿y si nos fuéramos lejos? No sé, a vivir a otro país. Roberto, ¿qué te pasa? Tú no eres así. Tienes razón. Es que quisiera meterte a ti y a Regina en una bola de cristal y dedicarme a cuidarlas y hacerlas felices. Roberto, te hablan por teléfono. Es de tu despacho, dicen que es urgente. Gracias, doña Cata. Pero primero tomen una foto con mis dos amores. Espérenme. Despacito, por favor. Una, una, una. Una más. Eso. Ay, ay, ay. ¿Bueno? Roberto, quedaste de venirnos a ver a tu hija y a mí. Sí, pero tengo complicada la mañana. Dígale al licenciado que me disculpe que yo le llame más tarde. Te quiero aquí, te quiero aquí, te quiero aquí ahora mismo, Roberto. Roberto, ya oí que te estás tomando fotos con tus dos amores, ¿no? Y aquí tienes otros amores. En este momento estoy con mi esposa y mi hija y no puedo atender a nadie. Pues vas a tener que hacerlo. Porque aquí está tu otra hija y te necesita. Y si no vienes, Roberto, te vas a arrepentir. Tu familia va a pagar por eso. Me encargo, te lo juro. Te lo juro, Roberto. Te lo juro, Roberto. Qué bueno que viniste. Peppa. Tenemos que brindar. No, tenemos que hablar. Sí, 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 sí. Tenemos que hablar de nuestra situación y de tu hija, Roberta. ¿Le pusiste Roberta a la niña? Sí, Roberta, como tú, como su padre. Para que nunca se te olvide que tienes una hija que lleva tu nombre y tu sangre. Me duele tanto esta situación, Peppa. No más que a mí, ¿eh? No más. Creí que al menos, al menos sería la madre de tu primer hijo. Pero no contaba con que tu mujercita se me iba a adelantar. Pobre de mi hija. Ya está en desventaja solamente por ser hija ilegítima. Peppa, por desgracia no puedo cambiar el pasado. No me gusta tener una hija en estas condiciones. Me odio por esto. Pero el hecho es que tengo una esposa y una hija y no puedo estar contigo como tú quieres. Hija, ¿por qué no te duermes un rato? Yo puedo cuidar a mi nieta perfectamente. Gracias, mamá, pero no quiero separarme de ella. Quiero que cuando llegue Roberto nos encuentre aquí a las dos. Tengo que reconocer que me equivoqué con tu marido, ¿eh? Está tan enamorado de ti y tan feliz con el nacimiento de su hija que... Ya ves, ¿y tú que no querías que nos casaran? No sería porque todo fue muy precipitado, hija. No sabíamos nada de él. Yo, yo llegué a tu vida antes que ella. Yo, a la que traicionaste fue a mí. A mí, tú te fuiste de vacaciones y regresaste así, casado y con otra mujer. No, nunca, nunca te mentí. Siempre supiste que no te amaba. Entre nosotros no había ningún compromiso. Pero ahora tengo una hija tuya. Y esto, esto, esto te ata a mí para siempre. Ya. Entiéndelo, Peppa. Cometimos un error al concebir a esa niña. No fue un embarazo planeado, ni producto del amor. ¿Sabes qué? No le llames error a nuestra hija. Eso no es. No, y no andes por mí. Yo te amo, te amo como nadie te va a amar. Así que, deja, Regina. Y empieza una vida conmigo, con la niña. Lo siento, lo siento, Peppa. Eso no puede ser. Tú y yo fuimos unos irresponsables. Y no podemos echar marcha atrás. Tenemos que solucionar esto lo antes posible. ¿Y cuál es tu solución? ¿Cuál, Roberto? ¿Cuál? ¿Deshacerte de mí y de la niña? ¿Y que tu mujer no se entere que tienes un amante y una hija también? ¿Cuál es? ¿Cuál? Lo que te propongo es que te vayas a vivir fuera de México. No. No, no, no. No, ni muerta. Mi lugar es aquí, aquí al lado del padre de mi hija, del hombre al que amo. Así que no hagas que odie amarte, Roberto. No lo hagas. Y tú no hagas que odie haberte conocido. Ay, mamá, lo nuestro fue amor a primera vista. Desde que lo vi, supe que era el hombre de mi vida. Te entiendo. Porque tu padre que en paz descanse y a mí nos pasó lo mismo. Y ahora estoy convencida que Roberto y tú serán tan felices como lo fuimos, José y yo. Soy inmensamente feliz, mamá. Y con la llegada de mi regis lo soy aún más. Esta preciosura ha venido a darnos a Roberto y a mí el regalo más maravilloso del mundo para una pareja que se ama. Ay, mi amor. Chiquita. Anda, anda, díselo a ella. A ver, díselo. Dile que no la quieres y que la vas a abandonar. Díselo, a ver, díselo. Por favor, dejemos de peñar y acepta mi propuesta. Te juro que no te va a faltar nada. Te voy a mandar una mensualidad para que puedan vivir sin que nada les falte. Y voy a ir a verlas cada vez que pueda. No, lo que tú quieres es olvidarte de nosotras. Y la mejor opción para hacerlo es mandarnos fuera del país para no vernos nunca más. Te doy mi palabra. No, 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 tú no tienes palabra. Y que te quede claro una cosa. Si tratas de deshacerte de mí y de nuestra hija, tu esposita se va a enterar de todo. No me chantajes, Pepa. Voy a reconocer a la niña. Voy a darle mi apellido, pero las necesito lejos de aquí. Que mi hija lleve tu apellido no resuelve nada, fíjate. Sí, sí resuelve, porque tendrá los mismos derechos que la hija que tengo con Regina. Seguro que no les va a faltar nada, Pepa, por favor. ¿Y si algo pasa? ¿Y si algo te pasa? ¿Qué va a hacer de nosotras? A ver, dime. ¿Dime? Además de la mensalidad, voy a hacer mi testamento. Y voy a abrir un fideicomiso para que mi fortuna se divida en partes iguales entre mis dos hijas. No, es que no te creo. Además, ese trato no me conviene. De nada me sirve ese testamento. Mi hija tiene que esperar a que seas un viejo. Para recibir lo que por derecho le corresponde. A ver, dime. Esa herencia la recibirán cuando cumplan 25 años, ¿está bien? En ese momento se enterarán que además de una herencia económica, tienen una media hermana con los mismos derechos. Te doy mi palabra que así será. Te lo juro. Por favor, Pepa, es lo que más nos conviene a todos. Es que eres tan poco hombre. Créeme que me siento una basura. No hubiera querido esto ni para ti, ni para mi hija. Pero es la única solución que encuentro. Vete. Vete. ¡Lárgate! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Cómo puedes ser tan estúpido y poner en riesgo nuestra felicidad? ¿Cómo? Arquitecto, arquitecto. ¿Me firma, por favor? Ah, sí. Discúlpeme. Salí muy rápido. Ahí está. Gracias, lo puedo entregar. Hasta luego. ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijiste que te buscara cuando tomara una decisión. Pues ya lo hice. Acepto tu oferta. Gracias. Ya verás que no te vas a arrepentir. ¿Y pensaste dónde quieres ir? No, todavía no lo sé. Y cuando lo sepa, te lo haré saber. Está bien. Gracias por comprender que esto es lo mejor para todos. Gracias. Me voy, mi amor. Cuídate mucho, mi amor. Ven. Te voy a dar la bendición. Me has hecho tan feliz, Regina. Igual que tú a mí, mi amor. ¿Y eso? ¿Por qué ese anillo si ya tengo uno de compromiso? Mi compromiso contigo es todos los días, todos los meses, todos los años. Es un compromiso de amor contigo y con nuestra familia. No hace falta un anillo para saber que nuestro compromiso es real y de corazón. Lo sé. Este anillo es solo un recordatorio más. Pero también es un símbolo de mi promesa de hacerte feliz todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto me enamoró? ¿Cuánto me enamoró? La, 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 la. ¿Cuánto me enamoró? Registir una pequeña afección cardíaca como yo, desafortunadamente no es nada grave. Mi mujer y mi cegra estaban preocupadas, pero si yo he podido vivir perfectamente con eso, mi hija con una buena supervisión médica no tendrá ningún problema. Así será, ya verás. Oye, ¿ha sabido algo de la hija de Pepa? Nada. Yo hoy más que nunca me urgía localizarla para saber cómo está mi hija en su primer año de vida. Pero nada. Ella cobra su cheque cada mes, pero nunca en el mismo lugar. Va de una ciudad a otra. Así que me hace imposible hablar con ella. Esa mujer es muy lista. Así te tiene mucho más pendiente de ella. ¿Sí? Además, no sabes lo desgastante que es. Cada vez que estoy con Regis, me acuerdo que hay otra niña que también es mi hija. Y no sé dónde está. Me duele tanto que saben que esté pagando por mis errores. Sí, me lo imagino. Los hijos siempre pagan las equivocaciones de los padres. En ocasiones he querido confesárselo todo a Regina. Porque este secreto sí me está volviendo loco. Pues tal vez deberías armarte de valor y hacerlo. La verdad siempre sale a la luz. Y si lo vas a ver, mejor que sea por ti. Ay, mamá, ven a ver esto. Regina está caminando. No lo puedo creer. Hoy que cumple un año, justo da sus primeros pasos, mamá. Ve con abuela, mira. Ay, qué emoción. Es tan hermosa y tan inteligente, mi nieta. Sí, hoy me urge que llegue Roberto para que la vea. Mamá no lo va a poder creer. ¿Te parece tanto a él? Sí, tiene sus ojos y está tan linda. Los trae locos. Creo que deberías de empezar a buscar un hermanito, ¿eh? Para que no la vayan a echar a perder con tantos mimos. La verdad sí me gustaría tener más hijos, pero primero quiero saber qué pasó con los estudios de corazón de Regina. Ven, mi amor, arriba, otra vez. Todo va a estar bien. El corazón de mi nieta es un poco débil, pero nosotros nos vamos a encargar de hacerlo fuerte y sano, llenándola de mucho amor. ¡Ah, ándale, sí, a su camino, ven, cambia! Necesito hacerles las modificaciones a mi testamento y quiero hacerlo ya, no quiero posponerlo más. Está bien, gracias. El licenciado Morales acaba de cancelarme. Es curioso cómo por una cosa o por otra no has podido asentar en el testamento lo que le prometiste a Pepa para su hija. Sí, no sé, pero el lunes lo haré sin falta. Bueno, pues si aquí ya no hay nada más que hacer, ¿qué te parece si nos vamos a la fiesta de cumpleaños de mi ahijada? Ah, porque no solo a ti te trae loco esa chiquilla, ¿eh? Regina la remisó un fiestón y cuando la escuché hablar de los preparativos no podía evitar preguntarme dónde y con quién pasará su primer cumpleaños, señor Traiga. Bueno, no, el señor Roberto no está. Tardará mucho. Es que me urge hablar con el arquitecto. Quedó de entregarme unos planos de la remodelación de mi casa y no he recibido nada. Pues no creo que tarde en llegar porque es el cumpleaños de su hija. Pero si me deja sus datos, en cuanto llegue yo le digo que se comunique con usted. Bueno. 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 Inés, ¿eres tú? No es que hace un momento habló una clienta de Roberto, pero se cortó. Dime, ¿cómo estás? Ay, qué pena que no puedas venir a la fiesta. Sí, no te preocupes, yo le digo. Cuídate y alivíate pronto, ¿eh? Adiós. Era Inés que la disculpes. Está en cama con gripa. Ay, qué lástima. Lástima, ni modo, mi amor, tu madrina no va a poder compartir el día con nosotros. Hola, ¿cómo están mis amores? Hola. Hola. ¿Cómo está, doña Cata? Bien, hijo. Ah, te acaba de hablar una señora que quería algo de unos planos, pero se cortó. Ah, no se preocupe, ya volverá a llamar. Vaya con la abuela. Ay, papá. Y esto traje para mi princesa. Ay, mi amor, está hermoso. A ver, se lo voy a poner a mí. Mira. ¿Cómo le queda? Muy bien. Y este es para ti. Para que mamá e hija tengan siempre colgado al mismo día. Roberto, está precioso. Gracias. ¿Me lo pones? Claro. Dicen que en el amor también se llora y que no me han visto. ¿Ya están listos para divertirse? Sí. Muy bien. Nosotros estamos muy contentos porque hoy estamos festejando el primer año de Regina. Así es que todos vamos a regalar un muy, pero muy fuerte aplauso. Trajimos a muchos amigos para que compartan con nosotros. ¿Quieren jugar? Hoy, mi ahijada y tú se ven preciosas. Será la felicidad, Isidro. Voy por la cámara. ¿Sí? Muy bien. A ver, allá voy. Mi amor, vamos a empezar la fiesta apagando la velita del pastel, ¿te parece? Todo lo que tú haces me parece perfecto. Te adoro. Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Soy Regina, la esposa de Roberto. Y yo soy Pepa. Soy... Pepa es una vieja amiga mía que me encontré hace unos días y la invité a la fiesta. No sabía si iba a venir, por eso no te comenté nada. No te preocupes, mi amor. Tus amigos son mis amigos. Así que bienvenida, Pepa. Qué linda tu niña. ¿Qué edad tiene? Hoy cumple un año. No me digas. Qué casualidad que tu hija y la mía hayan nacido el mismo día. Sí, qué casualidad. Aunque bueno, yo veo que tu hija lo tiene todo. Tiene un padre, una madre y una posición económica envidiable. En cambio, pues mi hija y yo no tenemos absolutamente nada. Porque el padre se desentendió de nosotras. No sabes cómo lo lamento, Pepa. Pues sí, hay hombres así, que no asumen sus responsabilidades y abandonan así a los hijos como si nada. Pero bueno, me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo este momento con ustedes. ¿Qué te parece si tu hija y la mía pagan la vela del pastel juntas? ¿Así festejamos a las dos? Me encantaría. Mamá, hazme un favor, tráeme una velita para la hija de Pepa, ¿no? Bueno, pues déjame ver si hay otra igual, porque... Creo que sí hay, pero ¿sabes qué? Yo voy. No me tardo. ¿Y cómo se llama tu hija, eh? Ven un momento, Pepa, por favor. Ah, permíteme, ¿sí? Señora, ¿le pueden pagar a mi hija? Sí. Mi amor, disfruta la fiesta como si fuera tuya. ¿Te gustó tu hija? Me encantó. ¿Sabes que Roberto lo diseñó? No, no lo sabía, pero no me extraña. Soy muy afortunada de tener a mi lado un hombre tan detallista, tan bueno y que me quiere tanto. Oye, ¿quieres que se vea mal que le ponga una vela distinta a la hija de Pepa? Es que no encuentro otra como la de Regina. ¿La hija de Pepa? Sí, ella y su hija están aquí. Supongo que debes conocerla. Es una amiga de Roberto. Sí, claro que la conozco. Bueno, la intención es la que cuenta, ¿no? Así que la voy a poner esta, aunque no es igual a la de Regina. No, ¿sabes qué? Creo que en la alacena tengo otra. Voy a buscar. Llevo casi un año buscándote, esperando noticias de ustedes y se te ocurre presentarte precisamente hoy. Sí, vengo precisamente hoy porque mi hija también tiene derecho a pasar una fiesta de cumpleaños con todos estos lujos y con todos estos regalos. No, no creo que exista aquí por eso. Con el cheque que tocas cada mes podrías hacerle la niña en la fiesta que estuviera la gana. ¿Qué es lo que pretendes al venir aquí así presentarte delante de mi esposa? Que mi hija pase con su padre y con su hermano por lo menos el primer año de cumpleaños. No me calles. No me calles, Roberto. No me calles. ¿Quieres divertir? Sí. Ay, más fuertecito. Mira, ella es la hija de Pepa. Parece que se hizo amiga de mi hija. No se parecen tanto. No. Sí, sí se parecen. ¿Dónde vas? Mamá, ¿dónde está Roberto y su amiga? Entraron. Voy a buscarlos. No, déjalo. Yo voy. Es que vamos a apagar la vela del pastel y quiero que estemos todos juntos. Venga, mi amor, hermosa. Vamos a buscar a papá. Ven, chiquita, preciosa. ¿Y esa bebé que tiene? ¿Por qué tan seria, mi amor? Voy por Roberto. No, vamos los dos. Se ve que la hija de Pepa quiere estar con su mamá. Cárgala, ¿no, ma? Sí. Véngase. Vamos con su mamá. Vamos con su mamá. Vamos con su mamá. ¿Y entonces por qué te escondes? En todo este tiempo no he tenido noticias tuyas. Estaba desesperado por saber de Roberta. Precisamente de eso se trataba. De que cumplieras tus prometas, de que nos valoraras, de que nos extrañaras. Por cierto, ¿el testamento ya está como acordamos? Sí, 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 ya está. Y ahora es mejor que te vayas de esta casa. Ya voy. Está perfecto. Ya me voy. Pero antes quiero pedirte que vayas al hotel a festejar el cumpleaños de tu otra hija. ¿La hija de Pepa es tuya? ¿Es tu hija, Roberto? Dime que no es verdad. Dime que no me has engañado. Dímelo, Roberto. Por favor, déjame explicarte. Regina, por favor. Siempre supe que eras una mala persona. Debió suponer que no te ibas a quedar con los brazos cruzados. De mi hija y de mí no se burla nadie. Ni siquiera Roberto, a pesar del amor que siento por él. Pepa, tú no sabes lo que es el amor. Ni siquiera creo que lo sientas por tu hija. Lo único que amas es el dinero y la posición social. Aunque no lo creas, yo amo a ese hombre. Y lo quiero para mí. Y sé que mi hija es un buen vehículo para conseguirlo. No te vas a salir con la tienda. Pues eso ya lo veremos. Porque ahora que Regina sabe la verdad, sería muy bruta si lo perdonas. Si crees que ganaste, te equivocas. Tal vez Roberto se quede sin Regina, pero tú también te vas a quedar sin él. No, no, no. Qué poco me conoces. Él va a ser mío o de nadie. Adiós. Regina, Regina, por favor. No quiero volver a verte en toda mi vida. Por favor, Regina, tenemos que hablar. Entíndeme. Voy a pensar las cosas de la mañana. Leírnos de aquí. Regina, por favor. ¡Suéltame! Me engañaste. Tienes un ejago pepa de la misma edad que la nuestra. Es un desgraciado. Déjame explicarte, por favor. ¿Qué vas a explicarme? ¿Que eres un maldito, un mujeriego? Sé con quien he estado viviendo todo este tiempo. No, no digas eso. Yo te amo, Regina. Si me amaras, no me habrías traicionado con ella. Te burlaste de mí, de mi amor. No, Regina. Las cosas no fueron así. Por favor, escúchame, escúchame. No me toques. Destruiste mi vida, mis ilusiones. Pero no voy a dejar que destruyas las de mi hija. Dile a Roberto que me vaya a buscar a este hotel si no quiere tener más broncas conmigo. Regina, Regina, por favor. No significa nada para mí. El haber tenido una hija con ella fue un error, un accidente. Lo que hubo entre ella y yo fue justo antes de que tú y yo nos conociéramos. Y si fue así, ¿por qué no me lo dijiste? Pues porque tuve miedo de perderte. Me vas a perder ahora. Y ni siquiera por haber tenido una hija, sino por haberme ocultado. No. Por favor, Regina, no echemos por la borde a esta familia. Soy un estúpido, me equivoqué. Pero lo que es un hecho es que yo te amo. Perdóname, por favor. Perdóname, Regina. Perdóname. Eso lo hubiera pensado antes. No me quieras culpar a mí de que este matrimonio se haya terminado. No digas eso, Regina. Aún tenemos muchas cosas por rescatar. No te vayas, por favor. Sin ti y sin mi hija, mi vida no tiene sentido. Yo no puedo perdonar tu traición, Roberto. Tal vez Peppa y tu otra hija sí quieran recibirte. Ellas son ahora tu familia. No, no quiero una familia con Peppa y con esa niña. La quiero contigo y con mi beba. En mi vida ya no hay espacio para ti, Roberto. No, no te voy a decir. ¡Suéltame! Regina. Ya, 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 déjala. Ya después podrás hablar con ella. No quiero perderla, Isidro. Regina es la única mujer que ha amado y haría cualquier cosa con tal de que me perdonara. Dale tiempo. Las voy a ayudar a subir las cosas al coche. Ah, Peppa me dijo que la fueras a buscar. Está en este hotel. Ya tú sabrás si vas o no. Regina, Roberto te quiere. Peppa no le interesa. ¿Tú sabías que Roberto tenía una hija con Peppa? Claro que lo sabía. Isidro es amigo de ese desgraciado. Y seguro lo ha solapado no solo en esta, sino en muchas otras. No, señora. Les aseguro que Roberto es lo único que ha ocultado. Lo hizo por miedo a perderte. Adiós, Isidro. ¿A dónde van? No lo sé. Ahorita no puedo pensar. Tengo el corazón hecho pedazos. Ya, mi amor, ya, tranquila, mi niña. Ay, pronto tu papá va a estar aquí. Porque somos lo único que tiene. No, tengo que ir a comprar leche. Ahorita vengo, ¿eh? A ver. Te quedas dormida, ¿eh? Roberta. ¿Qué pasó, amiga? ¿Qué tienes? Ay, Roberto. Roberto me engañó. Jugó conmigo y tiene una hija de la edad de Regina con otra mujer. ¡Pepa! ¡Pepa! Si crees que te vas a salir con la tuya, estás muy equivocada. Regina jamás va a volver contigo. Nunca te va a perdonar. ¡Cállate, por favor, cállate! ¡Acéptalo ya, Roberto! Tu única familia somos nosotras. ¿Qué dices? Ven acá. A ti no te importa la familia. ¿Qué quieres destruirme? No, lo que quiero hacer es justicia. Porque mi hija tiene el mismo derecho que la otra. No quiero volver a verte nunca. No sabes cuánto te odio. Y en cambio yo te voy a amar hasta la muerte. Vamos a ver a tu hija. Ven, Roberto. ¿Qué dices para mí? Yo no. Ya estás muerta. Si yo estoy muerta para ti, te lo juro, Roberto, te lo juro. Que tu hija y tu esposa también lo van a estar. No, ni se te ocurra, Peppa. ¿Se habrá muerto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios mío. Creo que está muerto. Se está desangrando. Hay que llevarlo rápido al hospital. ¿Eso tienes ventajas? Al estar enfermita del corazón, seguramente Roberto te consiente y te protege más. ¿Cómo te odias, cuintla del demonio? ¡Cállate! Maldito, maldito, me mentiste. Mi hija no está en el testamento. Aquí solamente dice que cuando la hija de Regina cumpla 25 años va a recibir tu herencia. ¿Y mi hija qué? ¡Y mi hija te ha maldacido! ¡Uy, es que eres un desgraciado! Esto no se va a quedar así, no se va a quedar así. No, no es cierto. No, ya vengo. No voy a buscar de ellos donde el mal les duela. Es que no puedo creerlo. Tú y Roberto se veían tan felices, tan enamorados. Pues ya ves, todo fue una mentira de su parte. No quiero volver a verlo. Mira, yo no sé si tú puedas perdonar lo que te hizo Roberto, pero lo que sí es un hecho es que no vas a poder olvidarte de él. Tienen una hija en común y él tiene todo el derecho de ver a su hija. No puedo ni quiero pensar en eso ahora. Tienes razón. Ahorita no es el momento, pero por el bien de tu hija vas a tener que reconsiderar. ¿Por qué? ¿Por qué jugó de esa manera con nosotros? Si yo le entregué mi vida entera, Inés. Porque Roberto nos vio solas en él. No teníamos ningún hombre a nuestro lado para defendernos. Y por eso abusó. Es un mal nacido. No quiero justificar a Roberto. Cometí un gran error al ocultarte lo de la hija que tuvo con esa mujer. Pero la verdad es que le creo cuando dice que si no te lo dijo, fue por miedo a perderte. Así es. Él me perdió a mí y mi niña y yo perdimos el amor de Roberto para siempre. No, 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 nada. No, seguro no se murió. Claro, claro. Esa sería una solución para que ese escuincla no se quede con lo que te toca a ti, mi amor. Sí, claro. Así mato dos pájaros de un tiro. Pero para eso tengo que saber dónde estás. Pero ¿cómo que no sabe nada de Roberto? Pues así es. Yo vine por la carriola y otras cosas de la niña. Pero la muchacha me acaba de decir que Roberto no vino a dormir ni ha regresado a la casa. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde crees? Es obvio que con esa mujer. ¿Dónde crees? Es obvio que con esa mujer. ¿Sí? ¿Roberto qué? ¿Dónde está? La Cruz Roja. Voy para allá. Anda, hija. Vete a dar una vuelta para que te despejes. Yo ahorita preparo de comer y guardo todo lo de la niña. Gracias, mamá. Mira, llévate la pañalera. Ahí va el álbum de la niña, el chiquito, para que se entretenga. Mamá, ahora solo las tengo a ti y a ella. Y juntas saldremos adelante, mi amor. Yo no las voy a dejar solas. Ahora abuela, hija y nieta estaremos juntas siempre. Te quiero, mamá. Y yo a ti. Vamos, mi amor. Pensé que me llevaría más tiempo dar contigo. Nunca debiste ponerte en mi camino, Regina. Nunca. Hola, mi amor. Mira lo que tengo para ti. Qué lindo. Mi bolsa. Se robaron mi bolsa. Que alguien me ayude, por favor. Un policía. Por favor, ayúdenme, policía. Se robaron mi bolsa. Vámonos, mi amor. Vámonos. Tranquila. Tranquila. Amiga. Se robaron una amiga. No. No. ¿Dónde está, amiga? No. Se robaron una amiga. No. No. Mi hija. Se robaron una amiga. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, cuando menos menos, pero me enamoro, se detiene el tiempo. Gracias por ver el video.